Yo soy de allá, donde el censón se canta, donde la vida se celebra con caleta, me canta y son, yo soy. Yo soy caleta y sol, soy oaxaqueño, yo soy pasión, háblenme de pescal, queso y quesillo, qué rico está, tamalecita, ayudas, café, panela, no pido más. Que traigan a la banda toque betaza, sin descansar, soy oaxaqueño, por qué negar, a mí solo háblenme de bailar, soy de ley, tengo comunidad, también soy marchas, ya que más da. Yo soy de allá, donde las manos dejen verdades, donde las manos eternizan la belleza, yo soy. Jicaras de Tejate, pichilacayota que sirvan más, soy el tupil de amuso, trite la sierra que aburrullo da. Guarachas de Yalala y un socalastos de Teitipal, cómpralo, topo güero que se me acaban, cómpralo ya. Soy oaxaqueño, por qué negar, a mí solo háblenme de bailar, soy de ley, tengo comunidad, también soy marchas, ya que más da. Yo soy de allá, del país de las mil lenguas, del país de los mil sabores, yo vengo del país de las nubes. De la sierra a la costa, de Litzmo al valle, qué orgullo ser. Yo soy de la cañada, de la mixteca y de tu cepé, que sirvan barbacoa, de Tlacolula y de Nochistlán. Mezcalión de Pecano y sus enchiladas, ¿quién quiere más? Soy oaxaqueño, por qué negar, a mí solo háblenme de bailar, soy de ley, tengo comunidad, también soy marchas. Y barricadas, calles cerradas, y el corazón rebelde de México, ya que más da. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!